Yo te voy a contar otra incidencia que hice cuando yo llegué a España. Estaba sabido que yo era el que me venía, yo tenía que ir al que me introducir en esta sociedad. Afortunadamente los chilenos tenemos facilidad para entrar en la sociedad española, tenemos muchas cosas en común con los españoles. Y yo entendí que si iba a conocer a los vecinos desde el momento en que me subían al ascensor y el buenos días, me iba a costar mucho tiempo. Entonces lo que hice como práctica fue ir a tocarle la puerta a los vecinos y presentarme. Hola, buenos días, buenas tardes, soy Enrique, mi mujer se llama Viviana, mis hijos me presentaba. Al día siguiente me saludaba con todo y me decían, buenos días Enrique. Yo creo que es una fórmula, no sé si la sea la más correcta, porque algunos se asustó, pero me ayudó a establecer un vínculo mucho más directo con la gente. Yo creo que uno también tiene que provocar donde esté, provocar ese acercamiento y no necesariamente tiene que estar en el extranjero para hacerlo. También es una práctica que uno tiene que hacer en el país. Estando en Chile también, uno debe acercarse a los vecinos, convivir. Estas fiestas patrias nos establecen ese vínculo, porque era la forma en que nosotros entrenábamos los pantalones nuevos, la camiseta nueva, las zapatillas nuevas. El 18 de septiembre era la práctica que se hacía en Valdivia, por lo menos donde yo vivía. Y con la fórmula pegarse un acincón de un correteado en alguna ramada. En Valdivia canta un gallo. En Valdivia canta un gallo, kikiriki. Y los cruces un río que se llama río... ¡Se está bañando del mundo! En el río, en el río calle, calle. Y hay un puente que se abre grande ahí cuando pasan los barcos. Exacto, y no se cierra más. No, 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 si está todavía ahí. ¿Está funcionando ya el puente? No sé si funcionará, pero está todavía el puente. Ah, todavía está ahí, pasan los barcos. El río Cruces parece que se llama ese. El río Cruces, efectivamente. Ahí es donde yo aprendí a nadar, imagínate, en el río Cruces. ¡Vaya, ya, ya, hombre! En estos tiempos lleva mucho más agua que ahora. ¡Claro, claro! En esa época... Tan feo nació el hijo que lo tiró al agua a la mamá. ¡Cota, si se salva, se salva! Eso es lo que pasó conmigo. Mi madre dijo... Que lo tiran al agua. Y yo aprendí a nadar, pues mira, tuvieron que aguantarme. Es muy... Los recuerdos de niñez, de juventud, son muy significativos en la vida de nosotros, los seres humanos. Y yo creo que es lo que uno sustenta también, la vida posterior. Yo tengo los mejores recuerdos de mi niñez, con la familia, los hermanos, los parientes, los vecinos, que también eran muy importantes en la vida de uno. Yo, cuando nos fuimos a Santiago, yo sentí ese desarraigo con los vecinos. Yo decía, no voy a tener nunca más vecinos como estos. Y efectivamente fue así, pues nunca más tuve vecinos como ellos, como aquellos, porque Santiago era otra cosa. Pero bueno, hay buena gente en todas partes del mundo. Aquí también uno encuentra gente muy de dar la mano, gente que te ayuda, que te acoge. Y yo creo que eso es también un lindo mensaje que entregar para los que estamos fuera. Yo interpreto seguramente a muchos chilenos que están en Suecia, en Canadá, en Australia, que viven eso también. Porque los seres humanos finalmente somos muy parecidos entre unos y otros. Tenemos el idioma distinto, algunas diferencias culturales, pero en la esencia. Todos queremos ser felices, todos queremos vivir en tranquilidad. Son cosas comunes en el mundo entero. O sea que en ese aspecto somos muy próximos también. Por ahí yo pienso que va a la micro. Porque hay una cosa en los colegios de que a uno le hacen una medición de inteligencia, el CI, que le llaman coeficiente intelectual. Y para estudiar y yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, tengo que dar una prueba. En mi tiempo era de aptitud académica, ahora ni sé cómo se llama. Y hay una medición intelectual. Yo pienso que la medición debiera ser emocional. Una inteligencia emocional. Porque si yo soy feliz como terapeuta y gano plata chilena al mes 100.000 pesos, no gano esa felicidad ganando 2 millones de pesos espiritual emocionalmente. Voy a tener bienes, pero no voy a tener la salud emocional que yo ando buscando. Ahora, si gano 10 millones de pesos y soy feliz emocionalmente, como vida, como existencia, bendiciones. Pero no es el equilibrio el ser médico para ganar plata, porque voy a hacer una función equivocada en la operación. Estoy pensando en el cambio de auto, en el cambio de casa, no estoy pensando en la salud, o estoy siendo abogado porque voy a cobrar 500 millones, no voy a ganar el juicio porque tengo que ganarlo por la plata. Hay un desbalance emocional. Y eso después conlleva una enfermedad. Así que yo entiendo esa parte y me quedo con ese lado. Bueno, yo creo que es una bonita forma de establecer vínculos entre los seres humanos. Yo cuando tengo la posibilidad de establecer vínculos con una entrevista, con un entrevistado, siempre ahondo en lo que es el amor entre las personas. Cuando hay amor, todo es más fácil. Y esto no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con nada de eso. Simplemente el amor al otro. Cuando uno tiene amor por el otro, el otro también lo tiene en ti y todo fluye, todo es fácil, todo es armonía. Entonces yo creo que esa es la clave para que este mundo sea mejor. Yo por eso he hecho mucho oído cuando tú me has contado esto de lo que estabas haciendo. El amor lo ocupamos nosotros muy fuerte, Enrique, en eso. Porque la frecuencia del amor, los que la miden, están 9000 y tanto, 9063 creo. Y la emoción del miedo como frecuencia está en 794. Entonces, una es muy oscilante y la otra es muy rapidito. Y confundimos el amor nosotros con lo sexual. Me gustó una niña porque tiene buena figura y yo estoy enamorado de ella. No, le tengo ganas, que es distinto. Cuando nos hacemos papá o cuando nos hacemos más viejos, entendemos que el amor es una frecuencia y que mientras más se da, más se recibe en todo aspecto. Y si lo ocupas en trabajar sanando gente y le pones amor, es la frecuencia la que cura, no es el terapeuta como conocimiento o como capacidad. Es la frecuencia del amor que tiene como entrega en la intención. Y el que se cura es las ganas de curarse con la misma intención de querer salir adelante. Después nos llevamos elogio, atributo y no lo merecemos. Distinto es cuando hay un conocimiento y le pones una emoción de amor no sexual y se obtiene un resultado. Ya sea para comprar un auto, ya sea para un viaje a España, ya sea para curar un perro, para lo que sea. Amor como palabra, no como religión, como bien lo dice usted a mí. Exactamente. Bueno, una de las cosas que uno entiende con esto de que hay ciertas cosas, ciertas acciones que se hacen en el mundo que muchas veces se toman como ciertas modas. Y yo te voy a contar otra infidencia, ya te he contado como cinco infidencias. Me he abierto contigo. ¿Sabes qué? Ahora en pandemia, nosotros como padres nunca quisimos tener animalitos en casa porque sentimos que un animalito debe estar libre. En pandemia nos echamos de menos de haber tenido una mascota y adoptamos, después de la pandemia, adoptamos un gatito. Y debo confesarte que fue la mejor decisión de nuestras vidas. Nos dimos cuenta cómo cambió la vida porque el gato nos trajo armonía, trajo tranquilidad. Debo que el gato. Exactamente. Mira, mucha gente no conoce eso y uno de pequeño tuvo un gatito, jugó con él y después se olvidó. Y el gatito tiene muchas cualidades que son muy terapéuticas. Entonces, también está fundamentado en el amor. Él es independiente y uno cuando va a ti es que te está diciendo algo y uno tiene que estar captando en la misma frecuencia de él para captar ese amor que te está entregando. Entonces, los seres humanos funcionamos igual. Lo que pasa es que a veces por el ego y por esta importancia que nos damos muchas veces lo dejamos pasar. Pero yo procuro siempre darle la importancia al amor y con eso tengo que saludar a toda la gente que quiero en Chile, que he querido aquí y que voy a querer porque todos los días me propongo conocer gente nueva y gente que he conocido a través del trabajo que uno desarrolla como comunicador. Te voy a decir, gente en Madrid, maravillosa, grandes amigos. Voy a mandarle un saludo, si tú me permites, a Jimena, a Claudia, a Norma, a... En fin, un sinfín de personas que yo sé que ellas van a estar viendo este programa y van a estar contentas de ser nombradas porque a través de los años uno se va vinculando desde el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!